Bienvenidos una vez más al cornetí de Gondor. Y hoy nos vamos de vacaciones. Vamos a visitar las naciones de Theath, concretamente las naciones del Este. Vamos a hablar de Naciones de Theath Vol. 2. Para ello tenemos al cartógrafo real de la Sociedad de Exploradores, Pedro J. Ramos, de No Solo Rol. Hola Pedro, es un placer volver a tener por aquí otra vez. Hola a todos, es un placer volver aquí y más para hablar de Séptimo Mar. Bueno, quiero decir que esta vez nos tiene que acompañar Taco, pero está malito y yo por lo menos quiero mandarle un saludo desde aquí. Que sé que lo hubiera hecho ilusión y tendría muchas ganas de colaborar en este programa. Así que Taco, va por ti. Sí, 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 que te mejores y espero que podamos coincidir en otra vez, quizás en otro libro de Séptimo Mar o lo que sea. Bueno, Pedro, un placer, como he dicho al principio, y vamos a hablar del siguiente volumen de Séptimo Mar que vais a publicar, concretamente de las naciones orientales de Theath, que tiene una fuerte distinción con las naciones del oeste. Creo que a grosso modo, yo lo voy a explicar así, están en un momento de cambio, sobre todo. O han cambiado, o van a cambiar, o necesitan cambiar. Que es un poco el contrapunto que tienen el resto de las naciones, que entre comillas, entendámonos bien, parecen que están mucho más estables, son más conservadores. ¿Es así, más o menos? Sí, sí, me parece que es una buena interpretación, porque además, claro, es muy interesante cómo se armonizan los dos suplementos, porque ya no es sólo el estado de las naciones, sino, como tú bien dices, el lugar físico. Ahora, después de repasar las naciones occidentales, que por ejemplo, particularmente yo, son las que siento más cercanas, porque Castilla es un trasunto de España, Montaigne de Francia, etc. Ahora nos vamos a otras naciones, que son una mezcla mucho más heterogénea, y a mí precisamente, os lo adelanto ya, es lo que ha hecho que este suplemento me haya ganado más que el que nació en este TEA volumen 1, quizás porque me ha sorprendido, me ha traído cosas nuevas. Además, concretamente, en este suplemento se habla de la nueva nación de TEA, que tiene la curiosidad de ser una democracia, que lejos de ser una distopía o una, no sé cómo, una ucronía, es algo que pasó inicialmente en Lituania y Checoslovaquia, o algo de eso, no me acuerdo. A nivel histórico y real de Europa, no es, está basado, como suelen estar basados las naciones, en algo que pasó y que, por alguna razón, en la primera edición de Séptimo Mar se dejó un poco de lado. No sé, a ti qué te parece si empezamos un poco con el orden, que sigue el libro, ¿no? Yo voy dando un poco de pie a las naciones y hablamos, ¿vale? Tenemos, la primera sería Aysen, que tiene como el epígrafe de los campos empapados en muerte. Sería, el motivo realmente de este sobrenombre es que Aysen ha sido el lugar donde se ha librado la batalla de las cruces, que sería la batalla que tuvo históricamente España con los Países Bajos, con Alemania, ¿no? Por el reformismo luterano y todo eso. Y al día de hoy Aysen está, entre comillas, devastado. Es decir, es un yermo y los distintos líderes buscan un nuevo emperador, ¿no? Al que pueda sacarle de ese campo enfangado de sangre, lodo y muerte para volver a ser la orgullosa nación que era antaño, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es una buena aproximación, ¿no? Aysen no deja de ser nuestra Alemania con una vuelta de tuerca. Y algo que me gusta mucho de esta nueva edición de Séptimo Mar es que siempre encontramos en la introducción, antes del típico relato evocador, pues unas palabras de John Wick, que en el fondo es la cabeza pensante tras esta edición, en el que justifica un poco el contenido del suplemento, ¿no? Entonces, en el caso de Aysen, dice que se sentía un poco en deuda con esa nación porque siempre la había querido hacer oscura y que esta vez es todavía más siniestra, ¿no? Y de hecho, pues yo creo que lo consigue porque toma de base esa guerra de las cruces y lo que nos presenta es una nación devastada después de 20 años en la que no ha habido un imperator, ¿no? Un gobernante, el último que es el Riefenstahl, ¿no? Que lo mencionan en el manual. Y ahora tenemos a los príncipes, que cada uno de ellos es un posible gobernante en potencia, ¿no? O incluso otros que puedan emerger. Pero lo que más basoterrado en todo el texto es la parte oscura, ¿no? Ya en el manual básico nos hablaba de la existencia de monstruos y de criaturas. Y de hecho, pues digamos que el cazador de monstruos típico, pues ahora es muy famoso por la serie de Netflix por el rollo el Witcher o algo así, ¿no? El brujo, pues aquí sería un lugar donde tú puedes hacerte un personaje de ese estilo y no desentonaría en absoluto, ¿no? Y entonces en este suplemento dedican mucho espacio a eso. También, Carlos, ahora que estamos hablando de la primera nación, podríamos comentar un poco la estructura que sigue cada nación dentro del suplemento, porque creo que eso puede ser interesante para nuestros oyentes. Sí, porque sobre todo esta, es decir, de hecho, si lo comparamos con el anterior volumen, estas cuatro naciones políticamente son totalmente diferentes. Aquí están como en ciudades pequeñas o grandes, ciudades-estado, ya veremos cómo está la comunidad Samarta, ya veremos cómo está Rusia, ¿no? Usura, y veremos por último cómo es Bodache, y veremos que no tienen nada en común de sus sistemas de gobierno con lo que sí tenían un poco las naciones del oeste, ¿no? Que eran reinos, mejores o peores, pero eran reinos al fin y al cabo. Sí, aquí lo que han hecho, un poco de imitación del Naciones de Teatro Volumen 1, es que todos los capítulos, ¿no? Hay un capítulo por nación, entonces este libro tiene cuatro grandes capítulos, y es que todos sigan más o menos la misma estructura, lo cual hace además que a la hora de leerlo, pues sea ágil, ¿no? A mí una cosa que me ha sorprendido de toda la línea de Séptimo Mar es cómo John Wick ha conseguido que pese a que trabaja muchísima gente en cada suplemento como autores, como escritores, el texto luego tiene una coherencia interna importante. Eso es una labor sin duda de editor y creo que es digno de mención, ¿no? Porque en otros juegos a veces dices, ¿cómo se nota que esto lo ha escrito gente distinta? Porque se dedica un tiempo o un espacio diferente a cada cosa. Aquí está todo muy equilibrado y empieza hablando de la narrativa de la nación, por decirlo así, cuál es la situación política, histórica, etc. Luego los personajes importantes de cada nación, que en unos casos son de un tipo u otro, por ejemplo en Eisen, pues como no, pues habla de los señores, ¿no? Los Eisenfursten, ¿no? Pido disculpas por la pronunciación, pero el alemán no es lo mío. Bueno, hoy va a ser un día de pronunciaciones guays, lo vais a ver. Porque... Pues eso, luego las sociedades secretas, lugares destacados, que en vez de ser el típico recorrido, yo qué sé, provincia a provincia, pues destaca zonas geográficas importantes en cada sitio. Y luego entra un poco el cajón desastre, ¿no? En algunos capítulos habla más de magia, en otros de esgrima, leyendas, ¿no? Va alternando un poco según lo que pida el capítulo. En este caso, en Eisen encontramos esa misma estructura y lo que nos va a hablar luego es de la magia, que podemos hablar después de ella, de la esgrima y de leyendas de Eisen, ¿no? Pero lo primero que nos encontramos es esa descripción de cómo está la nación ahora que está devastada, un mapa más concreto de la nación, que eso se agradece siempre cuando uno quiere profundizar, y enseguida saltamos a las personas importantes de Eisen, empezando por los príncipes, ¿no? Algunos son viejos conocidos de ediciones antiguas, ¿no? Les sonarán, ¿no? Como Niklas Traj, el de la ciudad libre de Freiburg, y el Saposen, Stefan Hedrum, creo que también estaba el anterior. La verdad es que no he hecho el cotejar los anteriores con los originales porque creo que ya lo hablamos la otra vez que estuve aquí. Este séptimo mar creo que es mejor acercarse con la mirada fresca, como quien vio unos guiños y ya está, ¿no? Un poco quizás como las películas nuevas de Star Wars, ¿no? El episodio 7, claro que se parece mucho al episodio 4, pero si no estás todo el rato comparándolo, pues lo disfrutas más. Exactamente. Y a mí me pasa esto mismo. De hecho, no he vuelto a releer los libros originales de primera edición precisamente para evitarme esta interferencia que cuando leí el manual básico por primera vez me generaba mucha molestia, ¿no? Bueno, no creo que sea malo ver los manuales de diversas antiguas o vacías anteriores, siempre y cuando sepas una cosa que dijiste es tú en el anterior podcast, ¿no? Es decir, estamos entre una cosa nueva. Es decir, no es una continuación, no es una revisión. Es decir, esto es un nuevo mundo y que es con las mismas basas del séptimo mar y hay cosas que se han mantenido y hay cosas que han desaparecido y hay cosas que han surgido. Me parece que esa es la visión correcta de esta nueva edición del séptimo mar que de verdad creo que está muy bien cuidada. Uno de los detalles que me ha gustado de este libro son las semillas de aventura que te ponen durante todo el libro. Me explico. Vas leyendo un poco el libro, llegas, por ejemplo, a Elsa Posen y te dicen, ganchos de aventura, ¿cómo puedes usar a Elsa Posen para una aventura? Y es básicamente una semilla. Es decir, tienes esta opción para que tus jugadores interactúen con Elsa Posen y hagas una aventura. Y insisto, me parece uno de los grandes aciertos porque muchas veces los manuales te dan mucha información pero no sabes cómo manejarla. Vale, hay una ciudad libre de Facebook y ¿qué puedo hacer ahí? Pues puedes hacer. Esto es un ejemplo de lo que puedes hacer. Y creo que es una de las partes mejor cuidadas de esta edición del séptimo mar, en mi opinión. Sí, la verdad es que es cierto que no todos los personajes tienen estas ideas de aventura pero esos típicos personajes que es más probable que tengan una interacción directa con los héroes son los que van a tener siempre esas ideas. Por ejemplo, en Eisen hay un personaje que a mí me gustó mucho que es Vilma Probst pues ella tiene sus ideas de aventura y también tiene sugerencias de interpretación para que el director pueda en lugar de tener que inventarse esos detalles de ambientación por repasándoselo en un párrafo pues puede interpretarlos de forma que suenen todos distintos. Los que no tienen estas ideas de aventura suelen ser aquellos que por ejemplo por su papel político ya está bastante claro cuál es su rol pues yo que sé, el rey de no sé dónde pues esto ya más o menos te hueles cómo podrías meterlo en una aventura. Entonces eso se agradece además oxigena un poco el libro y quizás puestos a ponerle una pega a esta edición pues yo ya sabes que me gusta mucho séptimo mar pero también creo que hay que ser algo crítico pues es verdad que faltan aventuras como tal es cierto que en inglés han publicado algunas en PDF en repositorios y muy breves, eso sí y falta el típico suplemento de aventuras que ayude un poco a la gente a arrancar porque una de las barreras que me he encontrado yo hablando con gente que se inicia en el juego es eso, que tienen la aventura de inicio alguna de las aventuras que hemos hecho nosotros aquí en No Solo Roll pero luego les falta pues eso, quizás una campaña o algo así y estas ideas de aventura ayudan mucho. Yo, fíjate y con esto es decir, estas conversaciones me gustan mucho tengo un contra lo acabas de decir me parece que también dependrá un poco del tipo de jugador del tipo de máster para crear, dirigir ambientar aventuras pero lo hablaba yo también con un compañero mío y uno de los bueno, lo voy a decir directamente por ejemplo en D&D nuevo D&D está siendo un pelotazo nadie lo duda yo no lo dudo pero tiene unos un gran problema desde mi punto de vista y es que están publicando entre comillas como muchas aventuras o sandbox o ideas pero no están publicando ninguna guía del mundo me pongo un ejemplo La Maldición de Strand Gran Aventura Gran Reino es decir, tienes Rabel Love a tus pies básicamente es un sandbox pero no tienes material para entender el mundo de Rabel Love yo sí porque ya sé lo que ya tengo un bagaje anterior y sé lo que me está vendiendo La Maldición de Strand pero creo que faltan esos en D&D concretamente creo que están faltando esas 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 cajas de plano esos esos suplementos que daban antes que te explicaban Darsan que te explicaban Reinos Olvidados o Greyhawk y ya no está no sé no sé sí, sí, sí eso es verdad en eso estoy de acuerdo contigo y quizás tiene que ver un poco con cómo vemos nosotros en un solo rol por ejemplo cómo ves un manual nosotros llevamos jugando muchos años y siempre intentamos ver esa visión de qué es lo que nos gustaría a nosotros ver en un libro y si ves los juegos que hemos escrito nosotros algo que nunca falla es las aventuras de inicio en el propio manual y siempre intentamos que por ejemplo si hacemos un suplemento de ambientación incluyendo una aventura y que sea una aventura propia de eso que incluimos porque creemos que hay gente a la que le viene bien desde luego hay gente que tiene una imaginación desbordante y enseguida se monta sus propias partidas pero nunca está de más además una aventura tampoco tiene por qué ocupar muchísimo y sin embargo puede ser de gran ayuda y eso es lo lo único que a día de hoy he hecho de falta en Septiembre de Mar pero no lo metería ni siquiera en un libro como este porque dices ¿qué hago? una aventura por nación entonces el libro crece una barbaridad elijo solo una nación entonces he hecho en falta quizás pues un buen complemento a estos dos libros de Naciones de Tea podría haber sido un libro de aventuras de Tea una por nación o algo así nosotros cuando hicimos el mecenazo en castellano intentamos hacer algo un poco en esa línea y pues bueno una idea para el futuro es animar a la gente a escribir pequeñas aventuras y recuperarlas todas sí, sí, sí estaría bien yo creo que es algo que puede ayudar mucho a la gente y es más la aventura promocional que usamos nosotros en jornadas que escribí yo además en este caso nos ha sido de mucha ayuda pero luego muchos de los directores que han hecho esas demostraciones dicen que han usado esa partida más veces por ejemplo para jornadas de iniciación al rol o cosas así porque les es un gancho sencillo para enseñar al juego pero en fin que como suele pasarnos a ti y a mí nos hemos ido un poco por los cerros de Google sí, pero por lo menos nos hemos ido por los cerros de Google casi al principio volvamos a Eisen sí, exacto volvamos a Eisen antes de que caiga la noche que es lo que en esta ambientación está muy poco recomendado pues esto lo que hablamos antes de los personajes importantes nos presenta los distintos príncipes también comentar que en este estilo algo que me gusta mucho de esta edición es que no da sensación de que haya relleno hay veces que lees unos historiales de personajes que te cuentan bueno pues nació en no sé dónde con un extremo detalle aquí los personajes están descritos pues no sé en 700 mil palabras y es un un número más que suficiente para hacerte a la idea de quién es qué necesita y a la vez dejar esos huequecillos que son tan tan interesantes para mí al menos como director del juego que me dejen huecos para rellenar yo con mis propias historias y bueno de estos príncipes yo creo que ahí hemos coincidido tú y yo en Niklas el de el de Freiburg porque además Freiburg es una ciudad muy mítica de la primera edición la ciudad libre donde no hay leyes y que aquí se revisita de hecho es decir sería raro no hablar de ahí sino hablar de Freiburg incluso de Niklas Tragei que es un poco un sucedáneo del Miliso en todo su su esplendor y estoy de acuerdo contigo bueno coincidimos Freiburg es una ciudad libre es la ciudad de aventuras la típica ciudad donde que si quieres centrar las aventuras de un grupo de jugadores es el sitio inicial perfecto tienes todo ahí para entre comillas matar monstruos y mazmorrear tienes aventuras de intriga dentro de la misma ciudad pero es que Freiburg tiene muchísimo más y más en esta edición como tú más o menos nos vas a contar ahora sí aquí yo tenía muchas ganas cuando me acercé a este suplemento de saber cómo planteaban Freiburg porque lo que para mí era Freiburg en la primera edición aquí ya estaba un poco en otra ciudad que es Cinco Velas como un sitio en el que hay un panorama político distinto entonces aquí vuelven al Freiburg de siempre y le dan un par de giros pequeños pero para darle un carácter propio por ejemplo pues destacan el cementerio con ruinas que hay debajo de la ciudad el panorama político y quizás lo que a mí más me gustó fue que a Niklas le dan un papel distinto antes yo siempre lo he visto como alguien con mucho peso en la ciudad y aquí él digamos que deja un poco el día a día a Vilma Prost como su ayudante y la gobernadora de hecho en Freiburg y eso hace que le dé otro talante Vilma se convierte en un personaje interesante es de estos que sí que tienen ideas de aventura porque mientras que Niklas está jugando a su propio juego mental de hacer este experimento social de una ciudad sin leyes pues Vilma es la que sabe que eso hay que gestionarlo de alguna forma y es alguien con quien los jugadores pueden llegar a encontrarse con facilidad de hecho en el antiguo creo que en el no sé si el Sombra Absolut Freiburg o Freiburg estoy hablando en la antigua edición lo desarrollaba mucho más a Niklas Traged veías justamente este aspecto nihilista que dejaba muy poco margen al máster o al director de juego a utilizarlo porque al final todo sería dejar hacer y ya veremos qué pasa pero sí es cierto que Vilma tenía justamente esa esperanza esa ilusión porque este proyecto funcionara y de hecho no sé como siempre lo digo a los oyentes es decir disculpenme si me equivoco pero somos falibles inicialmente Vilma en el primer libro tenía la sensación de que no tenía ninguna relación con Niklas funcionaba un poco independiente porque la idea le gustaba y poco a poco se iba haciendo un nombre dentro de Freiburg sí y aquí está todo mucho más encajado también es parte de este espíritu de la edición de ser más inclusivos en general y eso salpica todos los suplementos aquí encontramos muchas más figuras femeninas y figuras femeninas en posiciones de poder o en roles interesantes y también todo tipo de orientaciones sexuales y demás que es algo que te ha acogido por bandera en esta edición y que yo creo que le sienta muy bien porque lo hace de forma muy natural el libro no se escandaliza en mostrar esas cosas y mostrar dinámicas de todo tipo a lo largo del texto una naturalidad que la verdad yo alabo y que creo que a este juego le sienta estupendamente y bueno pues eso además de destacarnos a los príncipes y a gente como Vilma pues vienen algunos otros personajes pues hay un poquito de todo desde un caballero inquisidor está Rosa Munroz que tiene un pasado aquí hablo un poco de memoria pues de de pues como una de las posibles personas que podría llegar a tener un peso como el de los príncipes porque es la que la que gobierna la Drakenbult que es algo así como pues una fuerza militar de de Eysen está la guardia de hierro bueno pues nos va planteando este panorama quizás en este capítulo se ve un tinte más político más parecido quizás a las naciones del oeste pues porque son siete príncipes repartiéndose el territorio y eso está bastante apretado para ellos hombre además si tiene la sensación de que es un polvorín que puede suceder en cualquier momento pero también se ve o se vislumbra por decirlo cierto futuro brillante si se consigue evitar encender la mecha no hay no hay si me da la sensación que han mejorado una cosa el antiguo el antiguo libro de Eysen marcaba mucho héroes y villanos marcaba mucho quien era bueno y quien era malo aquí realmente no tengo yo la sensación de que haya un mal elemental o un bien brillante todos tienen sus cositas todos tienen sus peros pero si parece que la solución sea un entendimiento a futuro no sé no sé tú cómo lo ves sí aquí eso es algo que a mí me ha gustado también de este suplemento y es que tanto en esta como en el resto de naciones intentan no ser maniqueos un poco lo que tú decías hay personajes que de hecho pueden parecerte héroes y hay gente que podría parecerte villanos y cuando lees sus historiales no lo tienes tan claro y aquí en Eysen una de las cosas que se transmite a lo largo del texto es que todo el mundo tiene más o menos claro que no pueden seguir así y que tienen que unirse de alguna forma pero ellos mismos no tienen claro quién y te presentan distintas alternativas y ya solo leer esas alternativas sin que te dirijan a una de ellas puede dar pie a varias campañas diferentes yo en una partida puedo decidir venga pues vamos a hacer cómo pues Nicolás va a ser un buen candidato a Unification y que los héroes están ahí en medio y en otra vez pues puedes decir no no hay que erigir a esta Rosamund y entonces una campaña más de tintes de guerra o tal entonces con ese mismo punto de partida puedes jugar en la misma ambientación campañas muy diferentes y que tengan un desarrollo político diferente y eso me atrajo mucho de Aysen que era una de esas naciones que al coger el suplemento tenía interés y me ha me ha sorprendido para bien por cómo ha conseguido darle un cariz propio no sé si que si podemos hablar un poquito más en Aysen Aysen podría ser perfectamente bueno cualquier nación de séptimo mar podría ser perfectamente un podcast pero no tenemos ese tiempo me gustaría también acabar un poquito con Elsa Posse porque es la icónica y que me disculpe el público imagen de la primera portada de Aysen de la mujer envuelta en una armadura de Dreychensei básicamente para que se hagan la idea es el adamantum de de séptimo mar y lleva puesta esta mujer el valor de un reino básicamente es carísimo para que nos hagamos una idea Vilma Prost en el antiguo libro era poder era rica era poderosa porque tiene un guantelete solamente tiene un guantelete de Dreycher y aquí te estamos hablando de un de un ¿cómo lo he dicho? Los Reyes ¿cómo se llamaban? Los Aysen Fursten Aysen Fursten es un Aysen Fursten que tiene opciones justamente a nivel militar yo me acuerdo y con esto acabo yo en intervención que en el antiguo en el anterior podcast hablábamos de de Montaigne del gran general de Montaigne y hablábamos de la de la de la ampliación azul del almanaque y te comentaba la historia de que la historia de Montaigne se evolucionaba y que pasaban por eso y era esta mujer la que le tenía una jaula de oro para dirigir las tropas contra lo que se le avecinaba no sé a ti qué te parece esta mujer en esta edición pues a mí me gusta el giro que le dan es verdad que que si te parece el detalle de ese giro me lo voy a reservar para la para la sección del final del podcast hablamos de spoilers de spoilers de spoilers sí porque creo que es una de las cosas que puede molar descubrir pero sí que voy a comentar un poco la cara visible y la cara visible es que pues es una es una buena veterana de guerra que ha luchado contra los horrores y que bueno pues es una es una guerrera orgullosa arrogante yo creo es la típica que destaca como una de las candidatas a unificar el país y tú cuando lo ves y la ves a ella y dices pues esta esta puede ser una de mis favoritas para gobernar con todo tiene un girito que podemos comentar después y así hacemos un poco de gusto pero si sois jugadores de séptimo mar cuando lleguemos a ese punto desconectaros o contad con el con permiso de vuestro director de juego hay una cosa importante que vamos a decir que mira vamos a intentarnos abiertos ¿vale Pedro? es el libro los libros de séptimo mar se pueden leer perfectamente y cuando digo leer es leer te lo llevas a la playa te lo llevas a la montaña te lo llevas al metro y te lo lees porque son muy narrativos y creo que lo que estamos hablando de estos spoilers de estas cosas que tienen estos giritos que tienen es lo que demuestra que puedes no ser jugador de séptimo mar pero gustarte los mundos de capa y espada y estás leyendo buenos libros ¿algo más de Isen? ¿lugares, secretos, mafias? pues mira casi voy a un poco casi nombrando solo comentar que otras cosas hay propias de Isen para la gente que le guste como nación y quiera saber que incluye en la parte de sociedades secretas presentar una sociedad nueva esto ocurre con varias de las naciones que viene a ser una escisión de los Rilas Zaire una gente que tiene sobre todo interés por ver si esto de la democracia podría funcionar en Isen o no una sociedad así curiosa porque además no es la tibia que yo asociaría a Isen y entonces me resultó llamativa en los lugares pues por supuesto están las montañas Dragneisen con todos los rumores de bandidos de tesoros ocultos y tal que está bien y en la parte de magia que sé que a muchos es lo que le atrae aparte de contar con más detalle cómo funciona la magia desde el punto de vista de la narración cómo se comporta alguien que practica el Exenwerk esta hechicería eisena pues menciona los apóstatas aquellos que digamos no se registran en el digamos oficialmente como cazadores de brujas y aprenden por su cuenta y vienen unas pequeñas variaciones en la mecánica de reglas si quieres interpretar a una de estas personas un poco rebeldes por decirlo así luego en la esgrima pues encontramos algunos comentarios sobre distintas variaciones del espadachín clásico y alguna escuela nueva el Kummer Holt que tiene un arma pequeña en una mano y bueno pues una variedad mecánica pequeña y esta sección termina pues con las leyendas de Eisen que básicamente es un mini bestiario de otras criaturas típicas de este sitio algunos son viejos conocidos de la fantasía como pueden ser hombres lobo o zombies y luego otros que son más más originales yo creo que con eso le hemos dado un buen repaso bueno Eisen es muy bonita en esta época del año hace fresquito así que lo único que recordar es que en cuanto te ha llegado el sol tienes que meterlos en casa vamos con la nueva ahora la mancomunidad Samarta que la característica son dos naciones una corona esto como decía al principio está basado en un 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 insisto que me puedo equivocar entre Lituán y Checoslovaquia en el que hubo hay una especie de intento de democracia y aquí bueno aquí se toma John Wick creo que lo mete para dar más visiones y más alternativas y sobre todo creo que leyéndola es como el hálito de esperanza sí sí a mí es una nación que me gustó mucho desde el básico sí me parece que mientras que todos per se ya empiezan con un problema o como esta no es esto es lo contrario es decir solamente pueden ir para arriba actualmente y no porque están abajo sino porque es que están en un momento dulce por decirlo de alguna manera es bonito es es un cuento de hadas por decirlo de alguna manera sí luego te acercas a este suplemento y ves que no es todo lo que reluce claro porque si no pues hay que hay que darle un poco de problemas a esta gente pero sí los orígenes de la nación que os comentabas son esos en el capítulo este inicial en este suplemento John Wick comenta además que cuando visitó Polonia por primera vez pues le prometió a un amigo al que de hecho le dedica unas palabras en el suplemento dijo pues esto es una deuda que tengo en el séptimo mar y la mancomunidad sármata es su forma de hacer casa a esta Europa del este sin permitir la simplificación con una nación además que se ha ganado el corazoncito de los jugadores la gente que está jugando en esta edición veo pocos que digan que no la ven bien engarzada con el resto han sido increíbles como han conseguido meter una nación nueva que es algo de mucha entidad y que parece que ha estado ahí toda la vida hay otros juegos que no lo consiguen estoy pensando en vampiro que hay veces que dicen los siete clanes los originales los otros son pegados o tal pues aquí se ha enlazado muy bien y creo que una forma buena de hacerlo fue con la guía de inicio que de hecho los que no la hayáis visto podéis descargarla gratuitamente en la web de no solo rol que tiene una aventura ambientada aquí en la mancunidad sármata donde entre los personajes jugables está el el príncipe Alexi que es una figura importante en la ambientación y aquí vuelve a aparecer en este manual el príncipe y algunos de los otros personajes de de esa aventura como Azucena Esquivel o Domenica Vespucci me conste que aquí estás solo estás volando sin copiloto porque no tengo nada en comparar no tengo nada con que añadir más que lo que tú me digas y como mucho que me gusta o que no me gusta de lo que me estás contando vale ok pues entonces me embalo y cuento en leyendo ya centrándome en el suplemento dando por hecho que la mancomunidad ya es conocida de otras veces o de haber leído el manual básico lo que nos encontramos aquí tú antes hablabas de dos naciones y efectivamente nos cuentan que realmente esta es la unión de dos grandes lugares y en el capítulo en la sección de lugares están divididos tal cual una es y ya me perdonaré la pronunciación la Rexport Polita escrito con RZ que es la zona más rica de la mancomunidad y luego Curonia que ha sido siempre el lado más humilde de hecho el propio suplemento afirma que no es solo que lo parezca sino que cuando el rey Curonio creó la mancomunidad pues favoreció a Rexport Polita sobre Curonia por ejemplo reorganizó Curonia de la misma forma que estaba la otra parte de la nación utilizó el Rexiliano como la lengua oficial del gobierno de enseñanza el único idioma o sea hubo como una invasión cultural y eso en la en la ambientación se nota los Curonios están ofendidos por el tratamiento cultural que han tenido y en esta situación ahora más democrática pues es un es un hilo cultural del que tirar en cuanto a los personajes importantes que antes en Aysen nos hemos detenido un buen rato aquí una de las cosas que más me gustó es que recuperamos al rey Stanislav I que es el que en el fondo ha traído la democracia en la aventura de la guía de inicio nos presentan a Alexi el hijo del rey y yo cuando leí esa guía no se daba por hecho que a este rey le quedaba un telediario vamos que no íbamos a volverlo a ver en un suplemento que era un señor muy mayor y te lo pintan así y demás y aquí le dan una vuelta porque le dedican bastante atención y lo convierten en un personaje muy digno es un personaje anciano que no se puede valer por sí mismo para algunas cosas pero tiene una cabeza muy bien amueblada y entonces lo convierten en un personaje que además por razones que explica y que no voy a ahondar por el tema este de spoilers pues puede tener un tacto una interacción fuerte con los personajes jugadores y puede dar interacciones chulas esta persona que ha vivido mucho y que a la vez pues necesita tiene mucho por hacer todavía y necesita alguien más joven más capaz de hacerlo pues a mí me resultó muy muy evocador para mis propias aventuras luego nos presenta como no eso a Alex al personaje que se puede interpretar en su momento que es el príncipe es uno de los posibles herederos al rey y también a su esposa Dominica Vespucci que es de Bodache claro como sugiere el nombre además pues Bodache está muy cerquita hay una interacción ahí política interesante para explotar y luego pues describe otros otros cuantos personajes de distintos sitios por ejemplo algo que hacen de cuando en cuando es presentarnos gente de otras naciones pero que están viviendo aquí como Azucena que la mencioné antes que es castellana o Landon Cross que es un avalonés y luego pues es un montón de gente de la propia mancomunidad con nombres difíciles de pronunciar hay que mencionar además que este es el de los cuatro capítulos el único que tiene una guía de pronunciación sobre todo por las letras que nos son ajenas esto ya estaba en la edición inglesa pero por ejemplo un personaje que se llama Ugne Urbone diciéndola así tal cual el propio documento está clara se pronuncia Ugne Urbonia así que se agradece esas aclaraciones me puedo preguntar si en la edición que vais a publicar vosotros va a estar adaptado al castellano o entiendo que sí no es como que solamente tú lo estás produciendo mejor te refieres a la pronunciación sí al cuadro azul de pronunciación que tiene sí eso se ha revisado sí y los nombres por ejemplo los mapas también hay algunas cosas pero algo que es común de esta edición es intentar dejar cada lengua en la suya pues por ejemplo el caso que se me viene más a la cabeza que es los caballeros de la rosa de la cruz la sociedad secreta en la edición anterior pues en cuanto decían Die Cruz Ritter y luego todo el rato los rosacruces los rosacruces aquí en cambio todo el rato los llaman Die Cruz Ritter y están todo el rato en todos los suplementos lo mantienen así de igual forma que en la versión original los vagabundos pues se llaman los vagabundos en castellano aunque el libro esté en inglés entonces esto hace que por un lado mola por esta parte de la ambientación pero te puedes llegar a ver abrumado a veces con tanto término como no los vayas interiorizando sobre todo a mí me pasa con los nombres de algunos personajes que dices tú bueno ya no me acuerdo quién era este porque cuando más se alejan de los que estamos acostumbrados a manejar a idiomas más cercanos pues nos va costando un poquito más pero lo chulo es que cuando te metes en una nación yo creo que que en este tipo de suplementos lo ideal es cogerte una y decir voy a montarme una campaña en esta nación pues te entras solo y acabas interiorizando los nombres informándote por la pronunciación todo ahí muy guay bueno algo más de esa Marta pues sí 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 pues como hicimos con la otra comentar algunas de las cosas que trae una una sociedad secreta propia que son la Mosiutes Escara por decirlo así bueno la la Mosiute está ahí entre la frontera entre Usura y la Mancomunidad en Usura creo recordar que le dan más detalle pero aquí tiene un papel destacado y yo creo que es una de las sociedades secretas chulas de estas nuevas también hay una orden propia una orden nobiliaria orden caballeresca mejor dicho que es la orden caballeresca de la la muy noble y honorable orden de la aposta así se llama en castellano bueno pues que son los típicos que van a caballo que son buenos caballos y bueno que mola para irte si te gusta la Mancomunidad y quieres rollo caballeresco pues está bastante bien en los lugares lo más destacado es que están divididos entre las dos naciones y cada uno tiene sus particularidades y luego en la en la hechicería en Sanderis a mí lo que más me ha gustado aquí es que como recordarás el Sanderis funciona mucho con con acuerdos tú tienes un pacto con una criatura y entonces se dedican a hablar por ejemplo cómo es ese primer trato a qué personas se les proponen esos tratos cómo es ese trato inicial y también hablan del séptimo trato que se supone que es el el que lo va a cerrar todo entonces le dedican en cierto espacio a hablar del séptimo trato incluso a convertirlo en algo que podría ser parte de una campaña por ejemplo un personaje no jugador que va va a estar cerca de hacer ese último trato o cosas así en esgrima encontramos una esgrima propia la Sivoghanie que es a hombros de a lomos de caballo es para luchar en plan usar y está graciosa y luego pues las leyendas típicas de cada de cada nación y con esto yo creo que le damos un buen repaso la mancomunidad desde luego creo que esta justifica por sí sola el suplemento por cuanto que es la nación nueva incluso aunque hayas jugado mucho la edición anterior pues de esta no sabes nada y yo era la que más ganas tenía al ver al ver este suplemento y es la que cogí con más ansias y me vio lo que quería pese a que no es la que más me sorprendió que esa fue Usura sí pues creo que nos vamos a meter directamente en Usura ahora mismo sabes porque como esto lo estamos grabando con 40 grados yo por lo menos un poquito de invierno me viene bien claro Usura díme sí sí no y que Usura pues de eso tiene sobra de hecho tiene hasta un general que me va a generar el invierno el invierno bueno Usura representa un poco la nación imperial rusa clásica diría pre-revolucionaria aunque creo que esto tampoco es del todo exacto porque no es que esté mal no es que esté bien pero desde luego está lejos de caer por sí sola ahora nos meteremos un poquito en los personajes y veremos cuál es el el gancho que tiene y el conflicto que tiene esta nación y cuál es el cambio que se propone y Usura también tenía una cosa muy bonita en la antigua edición que parecía que siempre estaba protegido por el padre invierno como un ente que cuando lanzaban ejércitos muy superiores en un ejército de Montaigne el invierno siempre parecía acudir en el momento adecuado para proteger a los hijos de Usura y otra cosa que me gustaba sobre todo de la primera edición era ese pragmatismo Usuro que les mantuvo alejado de la guerra de las cruces mientras que unos eran católicos y otros eran protestantes por resumirlo mucho me gustaba mucho una frase que decía en el antiguo libro que era que a ver si para creer en el profeta ya estamos creyendo ¿qué más nos da? es decir seguimos siendo ortodoxos y ese es un poquito el motivo de esta situación político-religiosa de Usura comenta a mí pues Usura para mí bueno en Garza con todo esto que has comentado y para mí siempre ha sido la nación que me ha resultado curiosa digamos buena para hacer turismo pero no para vivir en mis partidas es decir es una nación que yo he usado en mis partidas de forma puntual pero no me veía haciendo por ejemplo una campaña en torno a Usura y eso que por ejemplo en la primera campaña larga que dirigí en esta edición pues tuve un jugador Usuro y tal y que lo impulsaba mucho pero a pesar de eso yo no me sentía muy desenvuelto de hecho cuando hicimos el mecenado quise hacer una aventura en Usura por distinguirme un poco de los demás compañeros que están haciendo en Bodarche en Castilla y demás que vamos a irnos a una nación un poco diferente y el caso es que este este suplemento a mí me ha abierto mucho los ojos porque nos presenta un panorama en el que la política no está nada reñida con la de otras naciones es distinta eso es verdad pero pero aún así tiene sus propias particularidades ¿no? y es que nos presenta un conflicto de gobierno ¿no? hay dos personas que pueden ser los gobernantes que por un lado son la la mujer del difunto gobernante que es una Isena es Katerina Fischer-Dimitrova y por otro lado el hijo ¿no? Ilia es la Vigorov-Nikovlovich entonces el capítulo se dedica mucho a presentarte a ambos ambos con sus partidarios y tampoco te hace tomar partido directamente ¿no? te los presenta cada uno además con sus sugerencias de interpretación ideas de aventura y como sucedía con Aysen te dice oye pues estos dos pueden ser gobernantes tienen sus formas de ver las cosas y y vais a ser vosotros jugando los que vais a decidir hacia dónde ir ¿no? pues por ejemplo Ilia el niño el niño entre comillas ¿no? el hijo es es el típico aventurero pero que a la vez es respetuoso con las tradiciones mientras que Keterina la Aysena es la que quiere traer la evolución ¿no? gran parte de sus acciones ha sido traer más arquitectura más arte más tecnología quiere modernizar el país ¿no? de hecho unas frases curiosas de su hoja de personaje por decirla así en el suplemento dice una usura llena de carreteras y tecnología seguiría siendo usura ¿no? es una forma de verlo ¿no? si Keterina se hace con el poder acabará siendo usura una nación occidentalizada ¿no? un poco no sé me ha hecho recordar también incluso la guerra fría ¿no? aunque aquí no hay una nación externa con injerencias a pesar de que esto de Aysen pues puede ser algo a explotar ¿no? por ese contacto entre naciones al tener una una Aysena como candidata al poder pues este dilema entre las tradiciones y la tecnología aquí está muy presente pero fíjate fíjate dos cosas en el en el antiguo libro de usura del séptimo mar de primera edición a Ilia siempre le describían como un ser bruto de hecho creo que había un texto o una narración ¿no? que había dado a un enemigo había dado a sus perros a un enemigo ¿sabes? para que se lo comieran y no mataran entonces desde el primer momento te das cuenta de que este va a ser Ilia va a ser un tirano aquí no te lo presentan si te lo presentan como un bruto es decir me gusta la expresión que has dicho como un aventurero es decir su lugar no está su lugar no está en el trono pero cree que las cosas tienen que hacerse a la manera usura y esa es la representación y la imagen que da y es el papel que toma en este libro mientras que Keterina no es que tenga malas intenciones todo lo contrario lo que pasa que va justamente a la forma contraria que se han hecho todas las cosas en usura y la frase es que dice esto de una usura con carretilla seguiría siendo usura si es cierto que creo que el mero hecho de presentarte así a estos dos personajes te dan una idea de aventura de a quien vas a apoyar en el trono porque parece además que mientras que veíamos que Aysen estaba como muy centrado en lo que tenemos que hacer es unirnos aquí parece que no sé corrígeme tú si tú lo ves de otra manera es como que esto hay que tomar una decisión o es Keterina o es Ilya a lo mejor hay una tercera vía que desconocemos pero no sé si es cierto y con esto ya te he deseado la palabra que a mí también me ha pasado mucho de de no poder hacer una aventura pero creo que es porque casi todos los libros de capa y espada que me he leído o de aventuras por resumirlo excepto de Miguel Estrogoff todos han sido centrados en el Mediterráneo es decir los del capital de la triste por ejemplo los tres mosqueteros o no sé no se me ocurre ahora mismo más así rápidamente mira ninguno más ya está no tengo más ahora mismo ahora mismo no me ven sí sí pues tienes razón yo creo que ahí nos faltan referentes yo creo que alguien que nos está escuchando dice madre mía si te lees yo qué sé Miguel Estrogoff y se te ocurre mil historias no sé pero pues creo que en parte esa es la función que tienen que tener estos suplementos que a mí y esto reconozco que es difícil describirlo sin leerlo yo ahora a los libros de ambientación de este estilo les pido que no solo me informen sino que me evoquen cosas y hay excelentes libros estoy pensando por ejemplo en la década de los 90 antes has hablado de D&D pues por ejemplo muchísimos libros de ambientación de D&D que tú los lees y dices mira me he leído 80 páginas y sé describirte pues cómo es el río no sé dónde pero no se me ha ocurrido ninguna aventura porque la aventura del río ya la tenía yo en mi cabeza y da igual que se llame así o sea y en cambio este suplemento con mucho menos espacio lo que te va haciendo es darte una situación algunas cosas describe con cierto detalle para darte marco pero a la vez tienes dónde jugar y es lo que me lo que ha hecho que este capítulo de Usura al final sea el que más me haya sorprendido de los cuatro naciones es la que menos ganas le puse al empezar el capítulo y es el que devoré la verdad porque ahora quiero jugar en Usura y este dilema además de los dos contendientes al trono creo que está muy bien planteado porque eso te lo sabe pintar que no es el héroe o el villano quién va a gobernar sino que son visiones distintas sobre el mundo y dos grupos de héroes muy distintos pueden tener visiones opuestas es más ahora que estamos pensando un poco en voz alta eso podría dar una campaña muy chula en dos mesas distintas una que apoya a un candidato otra a otro y que luego se encuentren a ver quién impone en el trono a quién siendo una lucha entre héroes sin necesidad de villano ninguno todos buscando lo mejor para su nación pero tú coincidirías conmigo de que en este caso no hay no hay un punto medio no lo sé decir es mi impresión no digo que le va a ser yo aunque ya hace un tiempo que leí el suplemento yo esto lo recuerdo como una dualidad hay que posicionarse entre uno de los dos y ya está no hay un punto intermedio no es como en ASEAN que por ejemplo antes mencionábamos que hay una sociedad secreta que quiere la democracia pues oye pues eso podría ser y que de repente los príncipes pues tengan otra forma de gobierno y tal no no aquí te dice claramente que los usuros son gente tradicional y necesitan alguien que los gobierne y ahí por orden de sucesión hay dos personas que tienen el mismo derecho o sea que que hay que ver con quién te decantas bueno y Usura y Usura tiene secretitos pero sí Usura tiene sus secretos y como no podría ser de otra forma están muy ligados más que a los personajes a la tierra de hecho pues sobre entrando ya un poco en esta parte del final que estamos haciendo con cada capítulo la sección de lugares aquí está muy muy descrita y lo que hacen es coger las cinco provincias que hay en Usura y las van desglosando por lugares a mí uno de los sitios que me gustó es el bosque Boroboy que bueno pues que es un es un bosque que está al norte de una ciudad también descrita que es Beche es un bosque poco denso y en el que pues se dice que hay pues espíritus y también pues distintas cosas ¿no? pues que si un un árbol que da manzanas doradas que si aquí está Matuska ¿no? de la que de la que me gustaría hablar un poco luego ¿no? con su cabaña de patas de pollo y y este tipo de de cuestiones una por poner una cosa que me parece que no no llega a ser un spoiler sino que da muestra de de lo evocador que que me resulta el texto en este bosque pues mencionan que hay robles que cuando crecen ¿no? cuando el árbol se hace viejo pues va dando lugar a una especie como de cofre y y entonces si te internas en el bosque y buscas esos cofres puedes encontrar las cosas que más ansías y cosas así ¿no? pues es la típica idea de cómo es un bosque encantado ¿no? y te da te da estas pistitas para que tú elabores pues tus propias aventuras aventuritas femellitas aventuras bueno ¿qué ver en qué ver en Osura? sí pues aparte de de esto de los lugares que que lo he dicho prefiero que que lo descubráis vosotros aparte de yendo a pinceladas ¿no? pues entre los personajes destacados está el general invierno que es el es un general digamos sanguinario que además podría podría desequilibrar la guerra en algún sentido y y es alguien que de hecho pues está dispuesto a a invadir ¿no? más allá de de esta nación ¿no? de hecho pues cuando describe el personaje dice ¿hacia dónde? ¿hacia Aysen? ¿hacia la mancunía sármata? o tal que puede dar lugar a a campañas militares entre las sociedades secretas aquí efectivamente es donde habla más de la mociutes escara ¿no? que es esta pues una sociedad que nacida de mujeres que se movían entre la frontera entre Osura y Curonia y que es una una sociedad de carácter bondadoso muy interesante o algo que a mí me me resultó curioso porque yo no había pensado en ello ¿no? y es que Osura es una nación con mucho interior y entonces cuando llega a la hermandad de la costa pues te dice bueno por la hermandad de la costa en el fondo aquí pinta poco pues porque tiene dificultades para saltar a los Osuros ¿no? y además hay incursores Westen por ahí y demás entonces te plantean a los Uskunikis diría yo que son como piratas de río y de interior ¿no? que van en barcazas un poco a lo a lo Westen y que resultan bastante curiosos como una reinvención del pirata y que pues están relacionados con la hermandad y siguen sus principios pero tiene una forma de funcionar completamente distinta y luego en la sección final donde encontramos leyendas y demás pues bueno hay muchas leyendas de criaturas variadas pero le dedican un espacio propio como no a Matushki ¿no? a la señora invierno que es la la que se supone que le da su poder a los Usuros y que además vela por toda Usura ¿no? vela pero no de una manera bondadosa ¿no? sino que parece que es alguien que te quiere hacer aprender lecciones y en el suplemento hablan de ello ¿no? de cómo te pone a prueba ya que gente pone a prueba y cómo cómo todas esas pruebas te llevan a aprender una lección ¿no? sobre ello y que si no las has aprendido es cuando digamos te maldice y vas a tener que que aprenderlo por las malas ¿no? además nos introduce no recuerdo si en el manual básico ya lo mencionaba a Chernobog que es un como el adversario de Matushka que es el pues digamos el archienemigo el espíritu archienemigo con el que los héroes van a querer enfrentarse ¿no? y a sus y a sus seres marcados ¿no? se dice que Chernobog le pone una marca a la gente a la que maldice y y entonces pues pueden funcionar como enemigos muy bien ¿no? y hay alguna otra cosilla más que es mejor guardarse para la sección de spoilers spoilers así que me me cierro diciendo pues que también hay otra escuela de esgrima que es bien hacer un boxeo ¿no? porque hay luchas con puñetazos y demás crea bien esta escuela de esgrima contra la la de Ismour a ver a ver quién ganaba la pelea pero sería curiosa sin duda bueno y aquí llegamos a una a la última nación que bueno a ti te gustó mucho Usura lo entiendo perfectamente pero Bodache me pareció mucho más interesante el planteamiento que dieron ¿por qué? Bodache estamos son los reinos italianos digamos que aquí han hecho un trasunto de que el poder vaticano el poder católico se ha trasladado a Castilla y ahora están divididos también en príncipes pero no estamos en este problema y seno de una nación dividida es decir los bodachos tienen orgullo se sienten bodachos lo que pasa que primero mi ciudad y después Bodache tiene una cosa que me parece genial a nivel lo voy a decir y lo digo muy claro a nivel de argumento y de historia y de narrativo porque si bien en todo Sétimo Mar se deja bien claro que hombres y mujeres comparten el poder en el mismo peso que no hay problemas de carácter identitario sexual o de raza en bodachos han aprovechado para traer un poco a la palestra todo este todo este problema porque si no parece podríamos pensar que no existe y lo han traído también de una manera muy curiosa y muy inteligente y es que en bodachos hay un evidente y así lo narran el poder de los hombres sobre las mujeres no en el sentido de manejar poder poder real el poder político poder militar poder económico no es que las mujeres sean un un segundo plato simplemente es que esto como dice el libro ha sido siempre sin bodachos aunque las cosas están por cambiar y de hecho tiene más tiene un girito de tuerca cuando vemos a la bruja del destino que aparte de ser mujeres y por eso tener difícil acceder al poder se las mantiene ignorantes por justamente esta capacidad que tienen de ver el futuro y es mejor que permanezcan en un tercer plan incluso si no si a mi pues bodachos de las cuatro naciones digamos antes de ver el suplemento pues era la que más me interesaba porque bodachos siempre ha sido chula además yo creo que que es en el escenario típico de las partidas que yo he dirigido a Soptyomar si tuviera que tener una nación sobre la marcha elegiría a bodache castilla me genera demasiados sentimientos encontrados porque la tengo muy a mano y bodache pues es un sitio de malos muy malos de que todo el mundo parece ambiguo y tal y las brujas del destino pues son geniales en la ambientación no conozco a nadie que no le parezcan evocadoras de hecho en la partida de iniciación esa que tenemos del juego nosotros la hemos ambientado en bodache porque nos parecía que era muy sugerente y funciona muy bien con gente que no conoce la ambientación ¿qué me pasó aquí? y aquí pues mira esto sí que no estamos tan de acuerdo a mí esta nación en el suplemento me da un poco lo que esperaba y viniendo de las otras donde me había ido sorprendiendo pues esta desde luego está muy bien y tiene ideas muy chulas pero justo para hacer el suplemento me bajó un poco porque si hubiera sido la primera hubiera dicho venga esto es lo que yo me esperaba y luego todas las demás me dan una vuelta de tuerca esta tiene algunas ideas muy chulas sobre todo por ejemplo hay personajes que me han gustado mucho y todo lo que se dice de las brujas del destino me encanta pero digamos que es algo ya conocido para mí aunque haya cambios me muevo un poco en cosas que yo ya manejaba quizás porque es una ambientación que me ha gustado mucho ¿no? pero bueno nos presentan la nación como como un sitio donde se juega al gran juego a la intriga a la intriga política y a los príncipes mercantes como bien dices aquí no hay una intención unitaria de hecho te cuenta que al principio del todo pues había tres príncipes y que en la actualidad ahora hay siete y que pues todos ellos están jugando ese gran juego de intrigas políticas y que es imposible no verte manchado por ellas y también con lo que apuntabas hay un hay un peso fuerte de reflexionar sobre sobre el papel de la mujer y del feminismo porque nos presentan a las brujas del destino como unas personas muy poderosas y que precisamente por su poder están están doblegadas los hombres son los que controlan el poder político no les enseñan a leer a las mujeres de bodache que tienen el don de leer el destino y lo usan como una forma de control de tenerlas analfabetas y desinformadas pese a que son quienes podrían dar un vuelco a una nación esto ya en el propio manual básico nos decían que tenía su girito de tuerca sobre todo en la forma de las hijas de Sofía y en este suplemento se retoma con más información todavía es parte de las sociedades secretas que están operando ahora mismo en bodache y creo yo de mi punto de vista creo que lo que le hace especial en este momento a bodache es que en la primera edición no quedaba tan marcado esta problemática sobre el poder de las mujeres el feminismo y aquí lo han traído a la palestra justamente para que se pueda interactuar con él porque quitándolo quitándolo de 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 en medio creo que sería quitar grandes y posibles aventuras que hay actualmente que se podrían dar en el juego y en el mero hecho por ejemplo salvar a las hijas de Sofía de 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 los reyes de los príncipes de la ciudad que necesitan cimentar su poder en esta situación o o intentar que una princesa o una mercante alcance de cierto nivel contra un príncipe eso no existiría si estuviéramos justamente la edición anterior porque no se narraba esta problemática el lo 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 interesa así como el resto de naciones estamos viendo que tienen una una temática para jugar la unidad de Eysen el 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 deber elegir un un heredero en en Sura el experimento de la democracia en en la marcomunidad aquí lo que te están diciendo es justamente esto está mal es decir y vosotros héroes tenéis que luchar porque esto cambia ese es el cambio en si si es verdad y y perdonadse ahora se me escapa algo de lo que recuerdo del suplemento pero que es verdad que igual que otras cosas las han planteado de una forma muy neutra pues aquí claramente el libro te sugiere pues efectivamente que esto está mal o sea que porque por miedo al poder de unas personas tienes que tienes que constreñirlas y de hecho pues las hijas de Sofía pues como sociedad secreta que esto creo que es un spoiler menor porque los jugadores lo pueden conocer cuando ve la descripción de las sociedades que están en parte dirigidas a evitar esta desigualdad y a educar a las mujeres de forma silenciosa o sacarlas de bodache si creen que corren peligro pues te posiciona muy claramente en contra de esta costumbre pero a la vez juega con algo que a mi me parece muy interesante y es que esto no lo ha hecho Giovanni Vilanova por ejemplo que es el villano por antonomasia esto es algo cultural es bodache así y entonces lograr ese cambio cultural es algo interesante y creo que darse en juego darse de bruces contra eso puede ser una herramienta muy chula para la reflexión más allá de lo que es una mera partida de ocio y que efectivamente convierte a bodache en una nación en la que merece la pena explorar estoy pensando ahora si hay gente que nos oiga que se dedique a usar la gamificación usar juegos para el aprendizaje que esta ambientación esta parte de Septimmar puede darle interesantes reflexiones en torno al papel de la mujer en la historia y como deberíamos cambiarlo si creo que es la mejor explicación que has podido dar porque yo me puedo olvidar mucho y no decirlo tan bien como tú es decir no hay un malo no está a Vilanova aquí detrás hundiendo no 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 es que quites a Vilanova no no es que quites a Vilanova y tendremos una esta cultural fuertísima que cuesta cambiar y ese es el verdadero reto es decir el reto no es eliminar al malo el reto es eliminar perjuicios y hablando de prejuicios hablábamos antes fuera de micro no me resisto a comentarlo aquí ha desaparecido el estigma de los Lorenzo tú hablábamos que tú no te acordabas yo sí lo tengo muy vivido porque uno de mis jugadores en el antiguo juego había una serie de cartas del destino y le salió y fue sobre sobre explotado el estigma de los Lorenzo con él que básicamente lo pasa a los míos porque como no está en este juego si alguien quiere incorporarlo como un gancho de aventura o como una caética que se siente libre por lo menos por mi parte y es que los Lorenzo fue una familia tremendamente cruel tremendamente sanguinaria y tremendamente brutal en Bodache y está mal visto que tú tengas sangre Lorenzo es este rollo de oh tiene sangre Lorenzo lo que ha hecho es malo justamente porque lo lleva la sangre es sangre mala sangre negra aquí no está posiblemente porque no quepa o porque no tenga sentido pero siempre me ha gustado dejarlo ahí para para que lo utilicen si lo quieren si lo quieren ver no sé no sé tú qué opinas de esta sí 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 es una buena idea vamos algo bueno que tiene esta edición es que es fácil incorporar pues este tipo de elementos que si te ha dado buen funcionamiento en el pasado pues puedes traer de nuevo sin sin mucho problema bueno y seguimos con el nuevo Bodache o el viejo Bodache qué cositas tenemos aquí que ver en Bodache bueno pues siguiendo la misma estructura pues en este caso al describirnos la la ambientación pues destacan este gran juego político el papel importante que tienen las brujas del destino y el papel de la mujer en en Bodache le dedican una sección entera para luego pasar a las personas importantes y aquí es de las cosas que me gustó del suplemento y es que uno diría bueno pues personas importantes va a detallar a los príncipes y entonces no le va a quedar mucho hueco para otras cosas pues bueno detalla digamos los príncipes más importantes los menciona a todos por supuesto pero digamos te presenta a los que quiere presentarte porque le dan juego y luego pues tiene una una cantidad de personajes no no príncipes que a mí me ha gustado porque me ha roto un poco ese esquema ¿no? que esperaba sobre todo habiendo visto los de los de Azen ¿no? pues por daros un par de ejemplos que a mí me llamaron mucho la atención pues está el que es el forajido más famoso de Bodache que es Hipólito Malandrino que el nombre me hizo mucha gracia que te pues te lo presenta como el típico villano pues que podrías usar constantemente en las partidas como adversario de los jugadores ¿no? y por poner el opuesto a eso tenemos al al típico caballero pues de punta en blanco ¿no? un poco al estilo Don Quijote si lo queréis ver así que es Orlando Rabioso que además según te lo describe pues parece ser que es alguien que apareció de la nada desnudo blandeando una espada con un acento montainense ¿no? y que parece como que es alguien que ha viajado de otro tiempo no te lo no entramos en ese detalle pero te lo presenta así ¿no? que no se sabe si es un caballero loco o es verdad un caballero que ha sido maldecido o algo así pero él se dedica a hacer el bien en un sitio donde hacer el bien está muy mal visto de hecho te dice que en las tierras de los Vilanova hay una recompensa por su cabeza que algunas otras familias toleran su presencia pero que como se dedica a hacer mucho el héroe pues van a ir a por él etcétera ¿no? y luego las sociedades secretas pues todas tienen una fuerte presencia aquí ahí aparece una sociedad que es una especie de escisión del colegio invisible que son los filósofos de la sangre los filosofis sanguinis que tiene una relación con Giovanni Vilanova y son los típicos investigadores pues que no no tienen problemas en investigar saberes prohibidos y luego los lugares sí que nos repasa todos todos los principados y bueno pues ahí encontramos un poquito de interés para cada uno según lo que más le pueda llamar sí me gustó un añadido que es que existen un par de territorios libres dentro de Bodache sitios que no están bajo el gobierno de ninguno de los príncipes entonces es un sitio ideal por ejemplo si quieres refugiarte porque han puesto precio a tu cabeza pues puedes ir que son Fontaine y Hoppa te los describe brevemente Hoppa es una es una familia que pues está un poco caída en desgracia y Fontaine es un sitio un poco en medio en medio de la nada un pequeño pueblo que a mí me recordó a que podrías incluso convertirlo en el típico lugar de de en el que coges y describes a todos los habitantes del pueblo que todos tengan un girito misterioso de estos pueblos donde todos tienen algo chungo porque han ido han ido huyendo de la civilización o algo así podría ser yo de de este que ver en bodache añadiría la no sé cómo lo voy a pronunciar mal porque si es lo que de las ciare de las ciare como se diga en italiano que sería un poco justamente los pensadores libres que se oponen al gobierno de los príncipes de bodache es esta gente que quiere cambiar eliminar a los príncipes también es una sociedad secreta están medio perseguidos ya que humillan avergüenzan o ponen en relieve a los príncipes en su día a día y me parece bien interesante porque creo que es también un ganchito un ganchito de aventura para intentar meterte en bodache en toda esta tela de araña que se está creando y no sé yo fuera de las que me gustó creo que ya estaba en el primero volver a ver ¿sabes? sí, sí efectivamente aquí tiene su papel y encaja muy bien y puede dar lugar a ideas chulas la verdad sí, sí el resto del capítulo pues tiene como no un extenso hueco para el sorte para la magia del destino y una cosa que me gustó mucho porque de hecho es algo que yo en mis partidas había explorado de forma intuitiva y es qué pasa cuando pues no has sido entrenada en el sorte y tienes ese poder pues te describe cómo hacerte un personaje que sea una bruja del destino que no ha recibido entrenamiento entonces te explica también cómo puedes recibirlo y llegar a ser un personaje normal pero eso me parece interesante porque es algo en lo que nos movemos ahora y que dado que las brujas del destino tienen un papel destacado pues es interesante ver cómo es esa bruja no entrenada y en la zona de esgrima como ya va siendo habitual en estos capítulos nos presenta una escuela de esgrima nueva que es el estrade que supongo algo así como la escalera o algo así que me llamó la atención porque vienen a ser una especie de esgrimistas del parkour porque lo que hacen es luchar con un arma en una mano y con la otra con la zurda la usan para balancearse moverse entre puentes saltar edificios como esto es una especie de venecia la mayor parte de las ciudades pues van saltando y brincando entonces es la típica a mí las escuelas de esgrima que se salen mucho de la norma no me suelen chocar demasiado pero esta me gustó porque me la imaginaba muy bien en un héroe pues un joven o el típico héroe bodacho así más desenfadado pero me parece que le encajaba genial a mí me recordaba mucho a Assassin's Creed sobre todo a los primeros con al uno de Brotherhood justamente los que están basados en Venecia en Roma y todos estos que me me estás me estás entendiendo bien me estás dando justamente lo que quiero sí de hecho ahora que lo dices me acabas de encender la bombilla creo que por ahí va el tema y luego pues claro acaba con las leyendas como en el resto de capítulos que hay un poquito de todo desde pues una leyenda en torno a la noche vieja un lobo tal pues todo este tipo de cuestiones que quizás en bodache pues no las tenemos tan asociadas pero todas las naciones tienen las suyas y con esto acabarían los capítulos y nos quedaría hablar del apéndice si quieres que creo que también tiene su gracia sí el apéndice sobre todo para lo digo ya para la gente que nos está escuchando son pequeñas reglas de backgrounds para para representar todo lo que estamos diciendo dentro del juego siguen siendo interesantes porque es como se integra todo lo que hemos hablado de como haces a caballo de parkour ahora mismo o de los problemas dentro del juego una serie de reglas como siempre fáciles sin tener que complicar lo que se ha conseguido que es un juego simple pasemos a ello sí aquí sobre todo pensando en quien nos esté yendo para saber si este suplemento le interesa o no esta es la parte mecánica del asunto todos estos libros que han ido saliendo de esta edición guardan para el apéndice la concentración de reglas nuevas y aquí nos encontramos con dos cosas nuevos trasfondos que como bien decía Carlos son para cada nación un rasgo que cuando te creas el personaje tienes que elegir para que la gente que no haya jugado séptimo más haga la idea que es un poco de donde vienes entonces estos trasfondos te dan una serie de ventajas y te dan unas habilidades y alguna peculiaridad entonces vienen si no me equivoco cuatro trasfondos propios para cada nación que se añaden a los del manual básico y que vienen a reflejar cosas que se han ido contando en el suplemento por ejemplo pues no sé en Naysen pues viene el típico manipulador que aquí lo llaman el estratega que dice cuando eras un niño eras un portanto jugando al ajedrez ahora sabes que el mundo es tu tablero de ajedrez y cosas así en Usura pues por ejemplo está el Boretz que es un luchador Usuro o en Bodache pues el Moroso que es una forma pues de llamar del típico pues seductor de hecho pues te ganas un punto de héroe cuando permites que tu personaje salga con la suya porque estás interesado en él de manera romántica y eso te mete en problemas o sea cosas que mueven la historia hacia adelante que es lo que lo que mola en definitiva y la otra parte que viene son ventajas que son estas que tienes que pagar cuando creas el personaje o luego cuando avanzas y vienen de de todos los tipos de puntos algunas son propias más de de ciertas naciones o les pegan más quizás la más llamativa sea la más cara la de cinco puntos que sea el don oscuro que te permite ganar una cualidad de monstruo tienes que gastar un punto de héroe para utilizar esa cualidad y eso sí siempre que lo uses te corrompe para quien quiera jugar con una especie yo que sé de un tío que es un rollo como un vampiro o como un hombre lobo y que se corrompe esto es muy chulo para Isen el típico héroe maldito pues este don es una ventaja a acogerse es inevitable a mí me gusta este don mucho con el justamente con la con el background el trasfondo que acabas de decir para para Udachi el moroso es decir ser un un lobe de oscuro un vampiro en todos los sentidos si imagino un personaje así pero sí y esto es lo bueno de estos suplementos la verdad es que estoy encantado con ellos y creo que se nota cuando hablamos porque además no sé creo que es difícil una vez que has hecho un juego pues con cierta entidad hacer suplementos que sean interesantes y en esta edición de Séptimo Mar quizás por esa estrategia de trabajar en paralelo en varios suplementos ha funcionado para que todos ellos tengan algo resulta muy difícil tener uno del que no saques algo quizás el más rompedor de los que tenemos ahora mismo en castellano fuera naciones piratas porque es todo prácticamente material nuevo pero a mí este es el que me ha dicho oye tengo que volver pronto a Atea porque todas estas naciones me piden partida aunque sea una partida suelta en cada una pero pero no tengo que llevarlo a mesa lo antes posible sí bueno esto ya lo hablamos en el antropozcas además ya no rompedor no voy a no en tanto a mecánica sino rompedor en cuanto a concepto para mí fue el de héroes y villanos me sigue pareciendo intentámonos bien todos son súper libres para mí todos son súper amenos pero héroes y villanos se convirtió ya lo dije en el programa anterior en un libro de me vas a dar no sé cuántas hojas tienen 200 300 hojas de 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 PMJ de verdad es necesario y la respuesta es sí o no pero sí sí es necesario porque son cosas tan pequeñas y tan brillantes que es imposible no no ver lo bien que interaccionan un libro de naciones de tea naciones de piratas con esos villanos necesitas un gancho para hacer esto a lo mejor hay un personaje que huye o trasfondo te permite engrasar la aventura cosas así y para mí ese fue de verdad te lo digo el el mejor hasta el momento insisto como innovador como innovador como algo no esperado no sé sí sí a mí me pasó lo mismo cuando cuando se produjo el mecenazgo en inglés del juego era el típico suplemento que creo que todos pensamos muy bien ya que viene dentro del paquete pues me lo quedo pero es un suplemento a descubrir y yo creo que de todos los que hemos publicado hasta ahora es el que menos gente conoce en proporción porque claro los demás es jo quiero me gusta mucho esta nación quiero leerla o quiero completarla tengo el naciones de tea uno pues quiero el dos pero héroes y villanos tiene una estructura que pues le vuelve a pasar como lo que decíamos antes es más fácil leértelo y descubrirlo que que te lo cuenten porque en el fondo es lo que tú dices es un suplemento de personajes lo que pasa es que están redactados de una forma que son ideas de aventura en sí mismas que además están entrelazados unos con otros y es muy muy interesante la verdad es un suplemento ideal para cualquier persona que esté pensando en hacer un suplemento de ese estilo sea del juego que sea o que quiere ideas de aventura sin más yo ya te lo digo lo dije en su momento he utilizado algunos personajes algún banquero porque siempre como un ejemplo juegas de ideas juegas más morreo y siempre hay un tabernero siempre hay un capitán de la guardia siempre hay un príncipe o siempre hay un rey pero en cuanto lo lees dices ¿por qué no utilizo un banquero? estoy en la ciudad de aguas profundas ¿no? y necesito que el gancho de aventura el que va a lanzar aventura no sea un mago en una taberna puede ser un banquero o puede ser un granjero que me encuentre en mitad de un campo y muchas veces esas ideas están metidas en ese libro oye no te hace falta utilizar sus sus características a lo mejor pero el concepto de personaje siempre viene muy bien y de verdad lo digo por pasiva echarle un vistazo pero para cualquier juego con espadas o cualquier juego de fantasía creo que el compendio de personajes que tiene es maravilloso si si completamente de acuerdo la verdad bueno prometimos spoilers porque hemos contado la parte visible de las naciones esto no lo hicimos en el otro no se muy bien porque bueno si lo se porque como era el primero que hacíamos de séptimo mar tuvimos un recorrido revisando justamente los libros que se habían publicado que suponía nuevo séptimo mar y aquí ya podemos centrarnos más justamente en las naciones de The Adulmen 2 y ver lo bonito que tiene y ver sus spoilers en este momento con lo cual vamos a decirlo van a venir spoilers así que podéis pasarlo si queréis y luego enlazamos un poco con lo que va a venir después de las naciones de The Adulmen 2 pero si no quieres desvelarte nada de la trama o quieres ser respetuoso con tu master esta parte no es para ti jugador si además pues aclarar por si acaso no han desconectado todavía que tampoco vamos aquí a destripar todo el suplemento sino yo por ejemplo he cogido de cada nación alguna cosita que es la típica sorpresa que te sacas en partida que me ha gustado digamos que es mi selección de una pornación de que cosa usaría yo para mis campañas y sorprender a mis jugadores así que si te estás pensando en comprar el suplemento igual esto te anima pero si eres un jugador mejor sáltate el trocito para llevarte la sorpresa jugando bueno pues contamos hasta 10 y y contamos y cuentas muy bien pues vamos a empezar así me gusta ir despacito y bien pues mira de Aizen no es una gran sorpresa pero si que es algo que a mi me me destacó y quise coger y es lo que hablábamos antes de de Elsa Posen que uno la ve y dice esta es una de las personas que va a luchar por el trono y cuando lees sobre Elsa te dicen que que ella pues si que quiere que Aizen esté unida pero su intención no es ser ella quien gobierne de hecho su plan es favorecer a a otro a otro príncipe a Falsfisner por el cual no tiene ningún respeto para de forma indirecta favorecer a Rosamund que le he mencionado antes a esta líder de líder militar y que sea ella la heroica que unifique la nación entonces eso me parece que es el típico girito que cuando oyes hablar de de Elsa la ves de una forma y que luego en cambio en la partida pues puedes llegar incluso a que Elsa te acabe usando como agente indirecto para elegir a Rosamund o que sin querer interfieras en sus planes entonces eso me parece un giro chulo un ejemplo de como esta nueva edición le da vueltas a cosas que uno daría muy por sentado si bueno además esto casa un poco también con la personalidad que tenía en la primera edición que ya he comentado en este programa y en el anterior que no es un líder militar sin cerebro es decir centrado no es todo lo contrario es muy estratégica y sabe sus limitaciones en el volumen en la primera edición sabe que militarmente estratégicamente es mucho inferior es más es inferior a Montaigne que es el gran general de ese de la primera edición y aquí se nota justamente por la decisión de echarse un paso atrás pero no echarse un paso atrás sino echarse un paso atrás apostar por alguien a quien no soporta para que gane alguien en la que si cree lo cual no deja de ser sorprendente y como dices tú puedes jugar un poco con ese rollo de que los jugadores tengan que fracasar en su misión para que tengan éxito y no lo sepan eso es entonces lo que he ido eligiendo como secreto salvo uno que es el gordito que tiene que ver con usura son esas cosas que digo de aquí yo hago una partida es lo que yo creo que si estuviera oyendo este podcast si no hubiera leído el libro me convencería y este es un ejemplo otros personajes tienen también estos giritos pero el de Elsa me sorprendió y me gustó bueno vamos con la siguiente que es la mancomunidad Sarmat de la mancomunidad ya lo apunté antes un poco por encima y es que me gustó que recuperaran al rey Stanislav al ancianito rey Stanislav y me gusta porque es un personaje que no quería ser rey y lo aceptó y de hecho él tiene una limitación y es que se ha ido quedando ciego de forma paulatina y pues trata de parecer que todavía tiene fuerza para gobernar y de hecho pues de voluntad la tiene y pese a que intenta simular que todavía pues puede hacerlo sin problemas eso ya da pie a muchas ideas de aventuras chulas de ayudarle a manejarse de forma que sus rivales no le acechen y también da pie a ideas de aventura porque de hecho te apunta en la propia descripción del personaje que en los últimos tiempos ha empezado a sufrir brotes de una misteriosa enfermedad que no detalla mucho solo que le cuesta moverse etcétera y que entonces su hijo del que hemos hablado Alexis es el que le representa en el papel político pues eso ya solo de la enfermedad pues puede dar dar pie a ser algo sugerente para para las partidas entonces es un personaje que he destacado no tanto por no es que tenga un gran secreto detrás pero sí que me parece que es lo típico que mola verlo en partida además él confía mucho en 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 la reina consorte tiene una relación ahí con con ella y bueno pues me parece que tiene un panorama político chulo en este caso en la alta corte a mí la alternativa que me gusta de este personaje es que las partidas pueden centrarse en la corte directamente me explico habitualmente en séptimo mar me gusta vivir aventuras espadas saltos carreras de caballos imaginemos una aventura en la que sea evitar una vergüenza sobre el rey que no se note la enfermedad y eso te obligaría un poco a interactuar con el resto de personajes o con el emisario de otro reino por ejemplo para que no se note entonces de pronto todas las habilidades marciales que un jugador puede crear necesitar desaparecen justamente para tener unas habilidades sociales interpretativas dentro de la partida para esto y me parece que el gancho aventura del rey es perfecto no sé tú cuando te estaba escuchando yo lo estaba viendo cuando estaba leyendo digo mira mira que curioso que justamente en un sitio en el que no hay problemas puedes crearte este problema si si además el aquí perdonadme si me estoy equivocando de personaje pero un ejemplo de esta diversidad que muestra la ambientación pues uno de estos personajes no sé si es el propio Alexi o el rey pues viene de una de una madre abusadora y eso pues me parece que es otro ejemplo de cómo darle la vuelta a estereotipos de nuestro mundo de forma diversa y que en que entronca todo muy bien entonces no le puedo poner pegas a este suplemento en ese sentido más allá de lo que comentábamos antes del estilo de la línea de tener pocas aventuras que esa es mi pega general todo lo demás me parece que está muy bien enlazado y con ir dando mucha información en pocas palabras eso está muy guay bueno vamos con tu gran sorpresa usura venga vamos a usura en usura aquí sí que me voy a meter en lo que sería la trama fuerte y es que pues Matuska tiene un girito y es que los que venimos de la primera edición y del básico pues Matuska pues es esta abuelita que en el fondo te ayuda pero que es un poco dura y tal y aquí nos nos hablan en el suplemento de Chernobog como su adversario este otro espíritu tan malvado y maldito y el girito aquí eso sí que me da pena casi estropear la sorpresa pero es que a mí me gustó mucho y es que Chernobog no es real Chernobog es Tura que viene a ser el equivalente masculino de Matuska entonces Matuska se ha dedicado a aplacar a todas las criaturas que son como ella en usura de forma que ella es la que gobierna un poco a todos estos espíritus como si fuera una señora tirana y es la única que quiere jugar con los hombres y Tura lo que ha hecho es ocultarse en una montaña muy remota y reinventarse con el nombre de Chernobog para tratar de influir sin que Matuska se dé cuenta entonces te dice que en el fondo Tura y Matuska son igualmente poderosos y lo que pasa es que ven las cosas de forma distinta Matuska el libro pone un ejemplo muy ilustrativo te dice Matuska te diría te quiere dar un pastel entonces te daría los ingredientes la receta y todo y como dejes el fuego un poco más o mezcles una cucharada más te golpearía para que aprendas la lección mientras que Tura lo que hace es darte la receta deja que tú mismo te equivoques y aprendas la lección teniendo un pastel mejor o peor es una versión como más libertaria entonces el girito que me ha gustado de esto de Chernobog es que durante el libro pues te hablan que pues que hay gente maldita por Chernobog que le ha ofendido de alguna forma y le han dejado una marca y que pues son gente malvada o que hay que evitar porque están malditos pues no son la gente que cuando has llegado a la montaña a lo más alto Tura se te revela y te cuenta su plan y su marca su forma de elegirte como su aliado entonces son gente que quiere digamos liberar a usura de Matuska y de su tiranía pero su primera ley como si fuera cruz de la lucha es no revelarle a nadie que Tura es real entonces se inventan que están malditos por Chernobog entonces es una idea genial para un PNJ que incluso puede ser un enemigo de los jugadores pues un usuro que use los poderes de Matuska que esté a tope con ella y que constantemente se mete en su camino pues esta persona elegida por Tura y que piensan que es un malvado de Chernobog y acabe reclutándolos a los héroes para su misión me pareció un girito super chulo y que le daba una vuelta al tópico de Usura y de la abuelita del invierno a mi a mi me gusta mucho porque es el junto creo que con Avalon por decirlo de alguna manera es de las pocas cosas que están más claras de que hay algo más allá de Totea en Avalon lo deja muy claro las hadas la buena gente y aquí con estas dos entidades también te lo dejan claro es decir son prácticamente dioses seres de Usura y la protegen y la cuidan cada una a su manera y a mi si me gustó eso de dejártelo claro mientras que en el resto de sitios la mancomunidad Aizen o Bodache tienen otras cosas aquí tienen digamos magia en bruto si tienen cosas y es gracioso ver un poco esta esta pelea entre dos abuelos que no deja de ser de otra manera como la interpretan es decir la abuela te da la receta y te golpea con la esta cuando echas una azúcar más y el abuelo te da la tarta y disfrútala si tú lo puedes dejar de comer a mi si me hace gracia si si yo además eso creo que le da un girito porque mete eso veo muy fácil libanar esto en una campaña que los jugadores ganan no sé qué que se sorprendan todas estas cosas que eso que espero que no se estén oyendo directores porque meted esto en esta partida les va a molar de verdad seguro y bueno llegamos a Bodache a ver cuál es el secretito de Bodache yo en Bodache me he quedado con con algo que creo recordar que en la anterior edición también remarcaban y es que pues las las brujas del destino tienen una alianza con las cortesanas de hecho cuando llegas a la sección del sorte hay un apartado que habla de una improbable alianza y te cuenta como claro las cortesanas tienen mucha libertad para moverse ellas no tienen esas barreras a la educación que si tienen las brujas y las brujas son todo lo contrario están súper súper vigiladas están lastradas culturalmente entonces te cuenta como de cara al público las dos facciones parecen estar muy enfrentadas pero en la sombra pues se alían pues un noble que tenga una cortesana en su casa y a la vez una bruja del destino pues pueden estar conspirando contra él y de hecho en el suplemento viene algún ejemplo y bueno pues me parece que algo que quizás no es tan original a mí me sonaba a ya visto pero me parece que es la misma esencia de bodache y que da pie a ideas chulas de partida en la edición anterior sí existía de hecho yo creo que al principio de este podcast mira me había autocorregido como es muy normal porque yo decía que la reina de Montaigne a lo mejor te lo comentó fuera de micro me estoy confundiendo por partida doble pero bueno ya corrijo todo comentaba que la reina de Montaigne tenía una alianza con su bruja del destino que era una de las pocas cortesanas que tenía fuera de bodache una consejera de este tipo una alianza y quería sacarlas y tal y recordando no es exactamente así la historia de Montaigne y de esta bruja del destino es que el rey iba 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 a hacer algo no voy a decir nada iba a hacer algo muy malo y la reina de Montaigne había trazado un plan con su bruja del destino para cambiar esa época y hasta aquí puedo leer y sobre lo que cuentas tú sí es cierto ya en la antigua edición sí pasaba de hecho describían la esposa de Vilanova que era una cortesana y su bruja del destino como enemigas encarnizadas que se escupían de la peor pilis posible en esta pública yo siempre me las he imaginado como en las películas antiguas italianas gesticulando mucho hablando muy alto y resulta que luego por detrás justamente estaban confabulándose para intentar matar a Vilanova pero no dejaban de ser ellos no dejaban de ser héroes porque lo que estaban en esa eran atrapadas en una situación que era realmente injusta así que sí 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 creo que en este ejemplo que has cogido es lo mejor uno de los grandes puntos fuertes que pueden descubrir los jugadores descubrir que realmente las portesanas y la agujas del destino no no están tan enfrentados como parece puede ser que alguna sí pero no tiene por qué ser todas claro a mí sí me gustó y se respetara un poco esta parte del trasfondo sobre todo porque creo que da pie a aventuras y a sorpresas si tú consigues durante muchas aventuras describir esta relación como enfrentada y de pronto les quitas de un plomazo a la careta creo que se produce lo que tú decías un poco con usura decir madre mía no me lo podía creer siempre cuando se haga bien así que no sé también estoy de acuerdo con tus cuatro puntos no puedo no puedo poner ningún pero me alegro son esas clases de cosas que quizás en otro punto gente diría bueno pues esto lo puedes comentar en el programa que tampoco pasa nada pero todas me parecían buenas ideas que descubrir en juego entonces para mí entran dentro de esa categoría de spoilers de no fastidiarle a nadie y bueno pues que eso que lo mejor de ETA es que lo puedes descubrir jugando y es una buena ocasión para hacerlo exactamente bueno Pedro nos vamos acercando ya a la recta final y no quiero dejar de pasar la oportunidad de preguntarte que va a venir después no hace falta que tampoco nos metamos en profundidad en ello porque casi que prefiero que cuando salga volverte a llamar volverte a ponerte delante de un micro y volverlo a comentar como siempre porque de verdad es un placer hablar contigo de rol gracias yo disfruto mucho con vosotros aquí me tratáis muy bien siempre gracias que después de publicar esta guía de ETA que es lo que se tiene pensado porque vosotros además seguís un poco la publicación que va marcando entre comillas John Wick ¿no? de sus libros sí pues verás todo lo que estamos trabajando viene realmente del Kickstarter original en inglés donde se desbloquearon muchísimos libros que John Wick en su ilusión inicial pensaba que iban a estar todos escritos en octubre de 2017 si no me equivoco vamos en 2017 seguro y llegamos a 2020 y el caso es que aún quedan bastantes libros por entregar van a buen ritmo pero es cierto que el peco de ambicioso yo creo y el caso es que ahora mismo en inglés hay publicados tres libros más que es en los que nosotros trabajaremos ¿no? de uno en uno y más o menos con la cadencia que estamos teniendo con este que yo creo que es buena para una línea de este estilo en la que cada libro te da muchas opciones de juego y puedes ir explorándolos a tu ritmo es decir si alguien se ha comprado Naciones Piratas hace un mes pues no pasa nada en Naciones de TA2 te sigue esperando en tu librería y cuando quieras puedas meterte y los tres libros que hay publicados en inglés son pues tres formas de ampliar más la ambientación ¿no? no sé si los voy a decir en el orden en el que los publicaron en inglés pero creo que sí el primero sería Tierras de Oro y Fuego creo que esa sería la traducción que viene a ser pues nuestro África es es el sur de TA que tiene una forma pues no alargada como África sino como si yo que sé si África le diríamos la vuelta y tiene un una especie de río muy llamativo si buscáis por internet el mapa del continente lo veréis la nación la llaman Ifri si no me equivoco el continente y ahí se describen pues cinco naciones Mandem Bey Magreb Axum y Kemet que viene a ser pues el algo rollo tipo egipcio algo rollo pues tipo marroquí un poco cosas de ese estilo después tenemos el que para mí va a ser creo que va a ser un pepinazo tipo naciones piratas que es el nuevo mundo aunque a los españoles ya es que no y a los hispanoparlantes generales tiene que llamar la atención que es lo que sería Estados Unidos es la descripción de Atlán que es la la tierra de la que en naciones piratas nos han metido varios guiños y aquí también hacen alguna mención en naciones de TA2 que incluye pues creo que eran solo tres naciones que era la la alianza Nahuacán Tlaxclán y Kurak que pues una tiene una diosa viviente con ellos pues naciones distintas que cambian el tono del juego totalmente y el último suplemento hasta ahora es el imperio de la luna creciente si no me equivoco que nos habla del este de que pasa cuando vas de TA más para allá y describe otras cinco naciones o bueno cuatro naciones y lo que llaman el octavo mar que es un desierto enorme entre otras naciones pues está Sur está Persis Armión en el naciones de TA2 mencionan introducen una cultura que vienen a ser como los judíos de la ambientación pues provienen de esta región y en este suplemento te hablan más de ello en general en naciones de TA2 se ve que ya tienen el mapa del mundo más claro y van metiendo estos guiñitos a estos otros suplementos con los cuales ya te has recorrido todo el mundo de TA entonces nosotros nuestra intención es seguir publicando más o menos en esta línea y luego conforme ellos vayan liberando otros suplementos pues ir decidiendo ahora han dado un giro a detallar más cosas concretas por ejemplo están trabajando en un suplemento que es Ciudades de la Fe Cities of Faith que detalla varias naciones en detalle varias naciones varias ciudades concretas o Cities of Wonder que detalla entre otras Freiburg detalla tres ciudades más detalladas con sus guiñitos y tal yo creo que eso está bien pero bueno que está bien como fase 2 la primera es vamos a recorrer todo el mundo que era algo que en el séptimo o más primera edición no habían hecho y estos otros suplementos vendrán bien para entrar ya en más detalle esto va a sonar peloteo pero estoy bastante de acuerdo contigo porque de hecho parte de la magia que tenía séptimo mar en aquellos tiempos era justamente ir yéndonos hacia el este porque todos soñábamos que llegábamos a 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 aquí aquí lo bueno es que ya nos han quitado esa esa idea pero también nos han dejado como hay algo más ya tengo mucho que escribir tengo mucho que describir ya ya pensaré algo pero si es cierto a mí a mí me me faltó no sé ya vamos a llamarlo un cierre un cierre al mundo creo que para los angolocatlantes si llegó ahora no a ver estoy hablando de memoria el imperio de una creciente estoy seguro y tengo dudas con la parte americana con la parte del nuevo mundo porque siempre se se lucuró y no tengo yo muy claro si se llegó a ver algo lo mismo lo sabes tú mejor que yo lo voy si hubo algunos guiños en la en la parte final que creo que en castellano no vimos pero estaban en esa fase en la que no te querían decir que el otro lado estaba Rokugan pero a la vez iban impulsándose ellos mismos pecaron de su de su ansia de expansionar y de contarlo todo con detalle algo que creo que ya hablamos la última vez era que la primera edición tenía un énfasis muy fuerte en el trasfondo al nivel digamos tipo vampiro de dar muchísimo detalle y en esta creo que es más de tener clara la geografía del mundo y establecer un tapiz de personajes en los que moverte y en ese sentido y aprovecho para para mencionarlo porque alguna vez nos preguntan sobre ello pues John Wick después de este kickstarter sacó otro de lo que él llamaba séptimo mar Kitai que es un libro independiente un básico independiente que lo que detalla es más lejos todavía dentro del mismo mundo se centra en en Japón China y alrededores en lugar de hacerlo como un suplemento de séptimo mar lo planteó como una línea independiente y eso digamos que es algo que nos interesa pero que él mismo lo tiene atascadísimo en inglés y entonces nosotros estamos más centrados en ir cogiendo el ritmo del séptimo normal séptimo mar normal antes de dar el salto a este otro pero si tenéis curiosidad y busquéis por Kitai veréis la información de que en la línea de este básico de séptimo mar pues es un básico con algún suplemento que describe las naciones de alrededor que vienen a ser pues eso China Japón pues todo todo ese parte asiática más lejana de Tea y con algunos pequeños cambios de reglas para hacer el estilo más tigre y dragón por decirlo así así que en este nuevo mundo Rokugan no existe existen otras naciones parecidas no pasa nada de hecho ya estaba hasta acostumbrado a que no existiera bueno Pedro como siempre un placer como siempre me lo paso muy bien como siempre se me quedan cosas en el tintero como espero que pueda ser en el futuro espero que podamos volver a hablar de lo que surja dentro de poco de la cabeza de John Wick y de las manos de no solo rol en tema de séptimo mar pues claro que si cuando queráis ya sabéis que nos recibís tan bien que estamos encantados de pasar por vuestra casa así que gracias a a todos los oyentes del cornelín corazón es un hueco muchas gracias venga y los emplazo al próximo podcast hasta luego hasta luego chao chau